Bienvenidos a la sesión 11 de Representación Digital 2. Durante esta sesión aprenderemos sobre cómo insertar rampas dentro de nuestros proyectos en Revit. Durante esta sesión queremos aprender cómo insertar rampas dentro de nuestros proyectos de Revit, crear sus líneas de contorno, cómo podemos editar estas rampas, cómo podemos entrar a las propiedades de los ejemplares de rampa y también cómo entrar a las propiedades del tipo de rampa. Para insertar rampas debemos de ubicarnos en el menú Arquitectura, en el panel Circulación o Circulation y ubicarnos en la opción Rampa. Recuerda que una de las ventajas de las rampas es que nosotros también podremos determinar si le vamos a colocar o no lo que viene siendo barandas. Estas barandas, al igual que cualquier elemento en Revit, vamos a poder entrar a sus propiedades y modificarlo de acuerdo a nuestra conveniencia. Ten en cuenta al momento de crear las rampas la cantidad de distancia que vas a necesitar para hacer un mismo recorrido. Las escaleras, por su forma, siempre van a necesitar un tramo más corto para colocarlas a diferencia de las rampas. Así que este es un elemento muy importante que debemos de considerar al momento en el que vayamos diseñando nuestras rampas dentro de los proyectos que tengamos. Es tiempo de ir a la práctica. Por ello, debes de empezar a insertar rampas dentro de tu proyecto arquitectónico. Comienza a determinar las distancias. Prueba utilizando las barandas o quitando las barandas de esas rampas. Prueba también modificando la pendiente de la rampa. Adelante.